No sé cómo disimular Que no sirve mi corazón No sé cómo sincronizar Mi tristeza con la razón Llevas puesta la mirada Que no dice nada bueno de mí Quiero despertar Sintiendo que puedo por fin ser igual A como era antes de ser así Sucédeme otra vez Sucédeme Porque nunca sé qué decir Las palabras me enredan más Quiero ser para ti especial Pero todo me sale mal Yo contigo vi Mis días perfectos Y ahora sé que no fue así Nada importa si Las horas se pasan tan lento sin ti Mientras la vida escapa de mí Sucédeme otra vez Sucédeme Buscaré la manera de no verte en cada lugar No quiero volverte a soñar Las palabras que antes no solía decir Ahora son las que hablan por mí Sucédeme otra vez Sucédeme Llevas puesta la mirada Que no dice nada ya Tu ausencia es ahora un recuerdo feroz Pasajes etéreos se esconden tu voz Las lágrimas viajan en río sin color Mientras la vida escapa de mí Sucédeme otra vez Sucédeme Es ser la memoria